Hola Roxana Perdón, buenas tardes, no puede activar mi micrófono Hola Roxana, buenas tardes Qué placer estar acompañando a Superior Qué aprendizaje Roxana y Pablo, lo que habíamos acordado es Vamos a hacer una presentación general La voy a hacer yo cinco minutitos Walter, estamos en vivo Gracias Empezamos Bueno Buenas tardes a todos, a todas La verdad que es un placer enorme poder estar acá compartiendo este espacio con ustedes Otro año más que nos pone con otro desafío fuerte Que es el trabajo desde la virtualidad Embarcar otro año fuerte de trabajo con los estudiantes entre nosotros Para poder llevar adelante el trabajo en Superior y específicamente en la Región 4 Se nos ocurrió y nos pareció interesante poder dar el puntapié inicial Con este momento de apertura A cargo del Consejo Regional de Directores de la Región 4 E invitar a Alejandra Virgin, la Directora Provincial de Educación Superior A que comparta algunas palabras con nosotros A quien le agradecemos muchísimo que se haya hecho el tiempo y el espacio para esto Agradecerles también a todos los que han podido hacer de este momento Que siempre traen las complicaciones técnicas y lógicas de estas presentaciones Que podamos estar al aire a través del canal de YouTube del 83 A su centro de estudiantes Que sostuvo esta posibilidad A Pablo, al Inspector Jefe Regional Y a Rosana, nuestra inspectora que nos acompaña en el nivel superior en la región Como para, por lo menos, empezar a transitar estas primeras etapas Estas primeras semanas de comienzo en el trabajo en el nivel superior Que allá por el 3 de mayo comenzamos a desplegar Así que nuevamente queremos agradecerles a todos y a todas este espacio Y agradecerles a los que pudieron estar el día de hoy Compartiendo algunas palabras con nosotros Y alentando a que este año sea un año En el cual podamos superar todos aquellos obstáculos Que nos han puesto delante el año pasado Y que podamos pensar sobre todo colectivamente El trabajo en términos de enseñanza y de aprendizaje En la educación pública en el nivel superior Así que bueno, les dejo la palabra a Alejandra Y bienvenidos nuevamente a todos y todas Bueno, buenas tardes ¿Se escucha bien? Buenas tardes a todas A todos Muchísimas gracias por la invitación Qué mejor lugar para estar Que cuando iniciamos el ciclo lectivo Con nuestros profes Nuestras profes Nuestros estudiantes Con ustedes Especialmente muchas gracias Al consejo de directores de la región 4 A quienes lo integran Al instituto 24 Al 50 Al 54 Al 83 Al 104 Gracias Pablo Gracias Roxana Por acompañarnos Gracias a los equipos directivos Y a los centros estudiantes Ya esta escena sola Habla de la formación docente ¿No? Que estemos juntos Que estén juntos Los directivos de los institutos Con Los próximos colegas Que forman parte de los centros estudiantes Agradezco que me inviten a estar aquí De verdad Y además Me alegra que estemos juntos Iniciando esta parte Del ciclo lectivo Esta parte de las clases En un tiempo muy difícil Que nos ha tocado ¿No? Un tiempo que trastocó Profundamente Todos los órdenes de la vida La vida social La vida individual La vida institucional Que se nos está haciendo a largo Porque cuando inició Pensamos que sería Bueno Que serían Unos días de De aspo De aislamiento Social Preventivo Y obligatorio Y efectivamente No es eso Lo que está sucediendo Un tiempo Que la pandemia Atraviesa A escala planetaria En todos Los rincones del planeta Creo que es muy importante Ahí pararse ¿No? Porque por un lado Es en todos los rincones Del planeta Pero no afecta Igual En todos los rincones Del planeta No solo Por lo que sucede Con el virus Y sus derivaciones Sino sobre todo Porque no es lo mismo Un país que tiene Salud pública Que un país que no la tiene No es lo mismo Un país que tiene Un estado presente Que aquel que no Leía el otro día Un texto De Mariano Fernández Eguita Un sociólogo De la educación Que años atrás Se estudiaba mucho Él Tiene un blog Que se llama Cuaderno de Campo Y él empezaba Diciendo Bueno Las escuelas españolas Él Vive Trabaja en Madrid Las escuelas españolas Tienen buenos edificios Cada una Tiene un edificio propio Tenemos aulas amplias Tenemos ¿No? Y así Hacía una lista Y después planteaba Los problemas De la pandemia En ese contexto Nosotros no tenemos Esas condiciones Y a veces Hacemos comparaciones Que no son Precisas En ese sentido Los puntos de partida Tienen mucho que ver Con los esfuerzos Que se hacen Cuando se los quiere hacer Cuando hay un estado presente Para hacerlo Para tratar de Yo no diría De superar todavía Sino de Sino de Reducir Los daños Que una situación Como esta Nos está Produciendo A todos A todas Y a cada una Y a cada uno Y a cada uno Desde nuestro lugar Quienes empezaron El año pasado A cursar carreras de formación Nosotros mismos Nosotros mismos Tengo que decirlo Como directora De educación superior Que asumí en diciembre Del 19 Teníamos otros planes En la cabeza Que los que Impone la pandemia Y ahí me gustaría Detenerme un segundo Porque Que nos La pandemia Nos impone Cuando tenemos la vida Porque hay quienes La han perdido Nos impone Ciertas condiciones Eso no implica Que uno tenga Que renunciar A aquellos lugares Aquellas convicciones Aquellas decisiones Que tomó Sobre su vida Aunque cambien Efectivamente Porque está La pandemia En ese sentido Es el tiempo Que nos tocó A mí me gusta mucho Un poema De Gioconda Belli Que después Retomaré Ella Gioconda Belli Es una nicaragüense Una poetisa Nicaragüense También noblista Muy preciosa Una feminista De hace muchos años Este Ella dice Uno no escoge El país Donde ha nacido Uno no escoge El tiempo En el que vino Al mundo Pero debe Dejar huella De su tiempo ¿No? Y a mí Esa idea Me parece una idea Muy rica Nosotros no elegimos Y sin embargo En este tiempo Que nos toca Este Y con lo que nos toca Aprendemos Buscamos enseñar Buscamos construir Otras cosas Sin dudas La pandemia Interpela De modo Muy Muy Particular A las escuelas Y a quienes Enseñamos En ellas ¿No? Nos abre Preguntas Yo diría También Nos refuerza Convicciones Nos sacude En muchos sentidos Y eso Atraviesa Sin dudas La tarea De formación Docente En la que estamos Embarcados Entonces a mí Me gustaría Cuando me invitaron A este espacio Y pensaba Qué decir La verdad que Con muchos Y muchas Profes Que están acá Nos cruzamos Más seguido No demasiado Pero nos cruzamos Nos cruzamos En lugares de trabajo Nos cruzamos En otros ámbitos Estuve El año pasado A ver Ya Febrero El 2020 Estuve En alguna presencial En marzo 2020 A mí me gustaría Hablarle A quienes Decidieron Estudiar Para ser Maestras Maestros Profesoras Profesores Así que Por un rato No les voy a hablar A mis colegas Sino A mis futuros Colegas Yo soy maestra Me recibí En un tiempo Muy oscuro Me recibí En el 78 Y cursé Paralelamente Ciencias De la educación Y el profesorado En aquel tiempo Para ser profesora Escula primaria Alcanzaba Con dos años Y medio De cursada ¿No? El cambio A cuatro años Es un cambio Del 2007 Sí La resolución 24 Del 2007 Cuando pensaba En hablarles A ustedes Pensaba En básicamente Tres cosas Que quería Decirles Y quería Atencionarlas Un poco También Con Con los desafíos De este tiempo Porque me parece Cuando uno piensa La tarea De enseñar De enseñar El oficio El trabajo De enseñar Hay cosas Que lo constituyen Históricamente Y hay otras Que por supuesto Van cambiando Con el tiempo Este tiempo Este tiempo Interroga Fuertemente Al trabajo De enseñar Lo primero Que me Que me gustaría Yo diría Pero es un trabajo Es entender La transmisión Como que el otro Repita De modo idéntico Aquello que uno Le quiere Le quiere Este Enseñar La diferencia Entre fabricar Y transmitir Tiene que ver Con algo Que está muy Trabajado En la pedagogía Que es Qué El qué Y el cómo Se transmite Una transmisión Lograda Dice Un psicoanalista Es aquella Que logra Que el otro Con eso Que recibió Haga otra cosa Es decir Que aquello Que le enseñamos En la escuela A Juan A María O a Pedro No tenemos El objetivo Que lo repita Tal cual se lo enseñamos Sino haberle dado Aquellas herramientas Que le permitan A ella A él A ellos A ellas Hacer con eso Otras cosas Eso es la lectura De la escritura Nosotros Les enseñamos A leer Y escribir Les enseñamos Algunas reglas Necesarias Para leer Y escribir Pero Habremos logrado Eso Cuando con esas Herramientas Que les dimos Ellos puedan Elegir Ellas puedan Elegir Qué leer Y qué escribir Tengan Palabra propia Disfruten De la biblioteca Amplia Que tenemos Pero entonces Ahí también Tenemos la responsabilidad Que la idea De transmisión Está incluida De poner A disposición Aquello Que otras Generaciones Produjeron Y hay una discusión Bien interesante Con este tiempo Cuando somos Maestras Cuando somos Maestros Profesoras Profesores Enseñamos Enseñamos Transmitimos Aquello Que otras Y otros Han producido Se trate De una preciosa Novela Se trate De un conocimiento Científico Se trate De un deporte Lo que transmitimos Es aquello Que Nuestros mayores Otras generaciones Vienen produciendo Y que tiene un valor Tal Que ha sobrevivido Por eso Vale la pena Que los Que llegan A este mundo Los nuevos Y las nuevas Que llegan A este mundo Lo conozcan Lo tengan a mano Para repetirlo No Para con eso Poder hacer Otra cosa Entonces Viene Allí Una discusión Muy interesante En este tiempo La biblioteca Que construye Internet Es infinita Entonces Me imagino Que alguno Podría decirme Pero Perdón Si todo eso Está disponible En la web ¿Para qué Tengo que enseñarlo? Bueno Justamente Primero Porque la primera Tarea Que tenemos Quienes enseñamos Es elegir Qué ponemos Sobre la mesa Para poder Para poder elegir Qué ponemos Sobre la mesa Tenemos Primero Que conocer Lo que hay No es lo mismo Si yo Solo Conozco Historietas Que creo Que debe ser Parte De lo que se Transmite Porque es parte De la literatura Contemporánea No es lo mismo Si yo solo Conozco Historietas Que si Conozco Historietas Conozco Novelas Conozco Poesía Y puedo con eso Decidir Qué transmitir Decidir Qué pongo Sobre la mesa Esa mesa Que es El aula Esa mesa Donde Cada una Y cada uno Que llega Nuestras alumnas Nuestros alumnos Con historias Diferentes Con alegrías Y con sufrimientos Diversos Con familias De orígenes También Muy diversos El momento Que están En la escuela Son todas Y todos Alumnas Alumnos Y esa Situación Esa situación De De igualdad En tanto Alumnos Es la que Habilita Que nosotros Pongamos Sobre la mesa Lo que las Generaciones Anteriores Transmitieron Construyeron Esa Tarea Poner Sobre la mesa Es un modo Metafórico De hablar De la tarea De enseñar De La complejidad Didáctica Que tiene Poner Sobre la mesa Para que Los otros Con eso De eso Puedan Apropiarse Y hacer Otras cosas Es transmitir Un legado Y esos Y ahí Me equivoqué No es Un legado Cuando nosotros Pensamos En nuestras Y en nuestros Estudiantes En los institutos Pero también Los que van a tener Ustedes En cada escuela En la que le toque Trabajar Son estudiantes Que vienen De diversas Procedencias Que traen En términos Familiales También Riquezas De culturas Distintas También eso Es La tarea Facilitar La tarea De transmisión De las culturas Hacer de eso Un espacio Plural Donde aquello Otro Que pueda traer Un estudiante Un alumno Que venga De países Vecinos Que venga De otro lado Que maneje Otra lengua Pueda también Ser compartido Eso es Producir Esa mesa En el aula Entonces Vuelvo a la pregunta Que hacía antes ¿Lo reemplaza Una pantalla? No Esa construcción Colectiva Esa trama Con los otros Es escuchar ¿Cómo lee Juan Lo que yo pongo En la mesa Y qué le contesta María Y qué le quiero Decir yo? Esos vínculos Entre Juan Y María Sobre los que yo No tengo nada Que ver Pero que suceden También en la escuela No los reemplaza Una pantalla Una pantalla Puede ayudar Con ciertas cosas Sin duda Sin duda Por eso También hay enseñanza En la no presencialidad O en el uso Por otros medios Pero digo esto Lo digo cortito Porque daría para largo Porque es un debate En algunos sectores Creer que la educación A distancia O la educación virtual Puede reemplazar A la escuela Nosotros entendemos Que de ninguna manera También entendemos Que No por eso Vamos a negar Los aportes Que las nuevas Tecnologías Ya volveremos Sobre eso Pueden darnos A quienes Enseñamos En el aula De la universidad En el aula De un jardín Infantes En el aula De la escuela Secundaria Primaria De adultos Etcétera Entonces lo primero Es Nuestro trabajo Es un trabajo De transmisión De las culturas Lo cual Digo de paso Nos pone En tanto estudiantes En Nos empuja A un diálogo Muy intenso Con las culturas Porque eso Es lo que Nos va a dar La autonomía Para tomar decisiones Cuando estemos En el aula Digamos ¿Por qué contar Esto y no esto? Bueno Porque lo tengamos Nosotros A mano Decía La segunda cosa Que quería decirles Es La tarea De enseñar Es una tarea Profundamente Vinculada Con la época Cuando digo Esto Que a lo mejor Suena Una Obviedad Lo digo Porque hay Corrientes Que Hubo Corrientes Y habiendo Corrientes Que sostienen Que la enseñanza Es una tarea Técnica Y entonces Con saber De esos dispositivos Alcanza y sobra Para enseñar También Lo digo Porque A veces No es solo Voy a decirlo al revés No es solo Tener Es una tarea Ligada Con la época Tiene que ver Con cómo Leemos La época Y eso es parte De la formación Cómo No dejarnos Encandilar Con el tiempo En el que vivimos Háganme Un filósofo Italiano Dice Se trata De ver Las luces Y las sombras De este tiempo De no Enseguecerse Con las luces Podríamos decirlo En términos De no No quedar Fascinados Por ejemplo Con lo que Las pantallas Permiten Poder Construir Una mirada Crítica Necesaria Siempre Para poder Entender El tiempo En el que vivimos Y en función De eso Poder tomar Decisiones En el aula Si no entendemos La época Que nos toca Con sus luces Y con sus sombras No vamos a entender No vamos a poder ver Las nuevas desigualdades Pero tampoco Las viejas Porque siguiendo Haganven De nuevo El tiempo En el que vivimos Está en tensión Con lo que pasó Y está en tensión Con lo que vendrá Cuando hoy miramos Las situaciones Complejas En las que estamos Por las que estamos Atravesando Están profundamente Ligadas A la historia De nuestro pueblo De nuestro país De nuestro continente Están profundamente Ligadas A las situaciones Nuevas Y los desafíos Que en este caso Nos plantea La pandemia Y en ese sentido Es una tarea Poner en tensión Los tiempos Yo decía El otro día En chiste Comentábamos Con unos colegas Que si uno quisiese Enseñar Este tiempo Podría tomar La pandemia Para analizar El mundo contemporáneo Porque en la pandemia Uno puede ver El capitalismo De las patentes La disputa Entre Las marcas De las vacunas Ustedes saben Hay una inmensa Discusión Acerca de Eliminar Las patentes Para que las vacunas Sean accesibles A todo el mundo Uno podría ver La desigualdad En la distribución De vacunas Las decenas De países Que no han accedido Aún a las vacunas Uno podría ver La indecencia De algunos países En términos de cómo Maneja las vacunas Que recibe Podríamos ver El lugar del Estado Los distintos lugares Que ocupa El Estado Del mundo Podríamos ver Cómo se transforma Los mundos Con la virtualidad Cómo cambian Los ejes De espacio Y a tiempo Uno podría Seguir la lista Uno podría pensar El mundo contemporáneo Desde el prisma De la pandemia Ahora Ahora Si pensásemos Todo eso Eso sirve O no sirve Para enseñar En la escuela Yo no digo Para enseñar Eso en la escuela Para pensar Lo que vamos a enseñar En la escuela ¿Qué relación En el sentido Nosotros? Nosotros Nosotras Nosotras De nuestra De nuestra Tarea De nuestro Oficio Nuestro trabajo Con la época Y el tercero Tiene que ver Con la cuestión Del derecho A la educación De todas Y de todos ¿Qué nos toca A quienes somos Docentes A ustedes Que van a ser Maestras Maestros Profes De escuela En relación Con el derecho Bueno Lo primero Es el derecho De ustedes A la educación Superior ¿No? Esto que Está Muy claro En la lucha De los centros Estudiantes No es tan claro En todos lados Miremos Simplemente Con mucho Dolor E indignación Lo que está Pasando en Colombia Entre las cinco Reivindicaciones Principales De los jóvenes Que están En las calles En Colombia Desde hace Doce días Una es La gratuidad Del acceso A la educación Superior Eso también Es parte De la época Tenemos Muchos Países En nuestra Región Donde la Educación Superior Es paga Voy a decirles Más Tenemos Algunos Países Que hace Pocos Pocos Años Dejaron De cobrar La educación Secundaria Como Paraguay Eso también Es parte De conocer La época Entonces digo Primero es el Derecho a la Educación Superior Un derecho A la Educación Superior Que no es Solo Por supuesto La oferta Disponible Para cursar La educación Superior Sino Sino Que son Las condiciones Ahí sin duda La pandemia Nos ha pegado Duro Este Es también La calidad De la propuesta Que ustedes Reciben No es solo Entrar Cursar Y egresar Es salir Como buenos Docentes Es salir Con la mochila Con las herramientas Necesarias Para poder Trabajar En la escuela Nunca van a ser Todas No hay Formación Docente Que alcance Para todas Para dar Todas las Herramientas Además El mundo Cambia Siempre Pero Tienen que Tener las Herramientas Básicas Ese Esa es El modo Que se Traduce El derecho A la educación Superior Pero además Ustedes Van a Trabajar En el Derecho De todas Nuestras Infancias Y adolescencias A la educación El derecho De ustedes Hoy Está ligado Al derecho De otras Y de otros Más adelante Más adelante Y más o menos El más adelante Voy a Tomar un ejemplo Que seguramente Muchos de ustedes Ya Conocen Algunos Además Participaron Conectivamente Déjenme Hablarles Dos minutos El programa Aterre En el que Los institutos Tuvieron un lugar Absolutamente Protagónico Les cuento A quienes No conocen No conocen Y les cuento Sobre todo Algunas cosas Que pensamos Ahí Para Amaterre Es un programa Que nace En septiembre Octubre Del año Pasado A partir A partir De un relevamiento Los cambios Familiares Las pérdidas De personas Muy queridas Los alejaron De distintos Modos De la escuela Eso fue Una inmensa Preocupación Que tuvimos Y Se trabajó En la geolocalización De cada uno Y cada uno De estos chicos Que eran 279 mil En La educación No obligatoria Y ahí fue Que Convocamos A estudiantes De cuarto Y de quinto Año Para que Trabajen Acompañen Desarrollen Tareas De revinculación Con cada una Y cada uno De estos chicos En el caso También Trabajaron Trabajaron Ahí sí Este Docentes Del programa Piedas En el caso De la formación Docente Inicial Participaron Cerca de 16 mil Estudiantes De tercero Y cuarto Año Y fueron Por Indicación De cada Directora De escuela Que listó A quienes Habían Perdido O se había Debilitado Fuertemente El vínculo Fueron a buscar A cada uno Y a cada uno A sus casas En un programa Hecho en la emergencia Que sin duda Tuvo errores Y dificultades Como no puede ser De otro modo Con un inmenso Compromiso De los institutos De los referentes De los institutos Y en muchos casos De los profes De prácticas Que acompañaron A estos estudiantes Que llegaban A una casa A buscar A Mario Que estaba En cuarto grado Y resulta Que aparecían Las otras dos hermanas Que también Habían dejado La escuela Y entonces Se sumaban Cuando él Iba a contar Un cuento O a la inversa Que no se animaba A salir Teresa De su De su casa Para verlo En la vereda Porque Bueno Porque le daba miedo Porque La familia Le costaba Y bueno Ahí se fueron Tejiendo Tramas ¿No? Se fueron Tejiendo Tramas Con una cosa Que a mí Es de las que más Me impactaron En Lo que se escuchaba Decían los vecinos Era Ahí llega la escuela Y eso hay que decirlo A ustedes Que están Estudiando Para ser maestras Y maestros En escuelas En la Argentina La escuela pública Tiene una muy rica tradición Y tiene un respeto De parte De la mayor parte De parte De la mayoría De la población Perdón por la repetición Un inmenso Respeto Y valoración Ese Reconocimiento De ahí llega La escuela Y efectivamente La escuela Iba A buscarlos A buscarlas Fue un programa Que Trató Y consiguió Muchos casos En el 75% De los casos Según los datos De la subsecretaría De planeamiento Empezar Empezar a Restañar Una trama Empezar a hacer De nuevo Ese vínculo Que la situación Dramática De pandemia Y de pobreza Habían Debilitado O interrumpido Es decir Volviendo a lo que Les decía antes Hacer una trama Que permita Hacer efectivo El derecho A la educación Ese es un eje De la formación Y ese eje De la formación Se trabaja Cuando vemos Didáctica La matemática Se trabaja Cuando vemos Historia La formación Docente O se trabaja Cuando vemos Didáctica General No tiene sentido Pensar la didáctica La matemática Si no pensamos Que es para Todas y todos Y ese es el lugar Donde hacemos Efectivo El derecho A la educación Cuando Todas Y todos Tienen derecho El triángulo Rectángulo Entonces Si hay algo Que nos dice El programa TR Y esto Lo charlamos Mucho Con un montón De profes De institutos Es La necesidad De que Trabajemos Intensamente Sobre la cuestión De la igualdad La experiencia De igualdad Que permite La escuela Cuando digo Esto Estoy No estoy Desconociendo Las desigualdades Estructurales Y las nuevas Que hay En este país Producto De la pandemia Producto De años De vaciamiento De la educación Pública Producto De cuestiones Efectivamente Estructurales Lo que Estoy diciendo Por el contrario Es que Aún En ese Contexto La escuela Brinda Otras Experiencias Al menos Esa es la escuela Que queremos Esa es la escuela Que queremos Construir Con ustedes Con cada una Y con cada uno De ustedes Dos cositas más Y termino aquí La primera es Y tiene mucho Que ver con este tiempo La docencia Es una tarea De cuidado Es una tarea De cuidado De los otros Y las otras De cuidado De nosotros mismos Nunca mejor Que este tiempo Para ponerlo Sobre la mesa ¿No? ¿Cómo cuidamos Desde la escuela? ¿Cómo cuidamos Como docentes? Es una inmensa Pregunta Que también Atraviesa La formación Voy a terminar Esta parte Después Nos quedamos charlando Un rato Leyendo la última Parte de ese poema De Shikonda Belli Que les mencioné Al principio Que se llama Uno no escoge Y ella En el último En la última estrofa Dice algo Que quería Compartir con ustedes Ella dice No escogimos El momento Para venir al mundo Pero ahora Podemos hacer El mundo En que nacerá Y crecerá La semilla Que trajimos Con nosotros Para mí no hay Mejor frase O mejor Poema Para definir De qué se trata Nuestro trabajo Así que Futuros Futuras colegas A eso Las y los invitamos Gracias Alejandra Realmente Muy linda Muy hermosa La charla Motivadora Y el poema Y el poema Al final Realmente Nos deja Con ganas De seguir Escuchándote En realidad Te agradecemos Tu tiempo Te agradecemos Todo esto Y los comentarios En el chat Son muy afectuosos Y quiero hacer Y quiero hacer referencia Que Alejandra No solamente Es la directora Provincial De educación Superior Sino que también Es un referente Para nosotros En materia pedagógica Para todos los que Nos dedicamos A la formación Docente Realmente Y las palabras Los comentarios En el chat Hacen Mención a esto Plantean Que coinciden Con lo que Estás planteando Que tus palabras Son muy acertadas Están de acuerdo En aspectos centrales Sobre todo Del programa TR Son varios Mariano Marcelo Que llegué a notar Que piden Además de De comentar El efecto positivo Que ha tenido Ese programa También lo que plantean Es la necesidad De que Tal vez vuelva Este año Que habría que pensar En esas condiciones Pero bueno Están planteando Esos comentarios Y fundamentalmente Están retomando Palabras tuyas Como fuertes Potentes En el sentido De bueno Hasta ahí llega La escuela Y hay que construir Esa escuela Esa escuela Que queremos Retoman esas palabras Hay también Algunas preguntas En el chat Para hacerte ahora Jessica ¿Querés plantearlas vos? Hola ¿Qué tal? La palabra Jessica Cómo no Dos preguntas Anoté Que me pareció Muy interesante Como para que Alejandra Lo puedas Extender Reflexionar Y conceptualizar Desde tu lugar La primera dice Son dos En una ¿Cómo se puede Trabajar Todos los contenidos En función Al uso De las redes sociales Si no todos Tienen el mismo acceso? ¿Cómo llamar La atención De esos niños Que no tienen Ese interés Por la educación Por culpa De la pandemia Decía Ahí el compañero ¿Querés Learme Las dos? La segunda Dice ¿Se podría Vincular La buena Docencia Con los conceptos De transmitir Y fabricar? Yo no sé Si comprendí Bien la primera Pero Si Me parece Que Lo que Pregunta La O el Colega Este Tiene que ver Con La enseñanza Si no todos Tienen acceso A las redes Y en otro lugar Entendí Algo Ligado Al Desaliento Que también Producen Las redes ¿Entendí bien? Si, si Para mi va por ese lado También Por eso habla De una falta De interés Por parte De la educación Del contenido Que el niño Aprende En base a esto Al poco acceso Que tiene Para esa educación Si, yo Entiendo Primero Allí Hay una injusticia Y una desigualdad Está clarísimo La La Diferencia En el acceso A dispositivos Y a Conectividad Es importante De ninguna manera Creo que sea Este Insalvable En el sentido Por eso nosotros Hablamos de Escuela por otros medios ¿No? Y me parece Que una De las cosas Más Complejas Que este Tiempo Plantea Es La Heterogeneidad De las Experiencias Que tienen Nuestros Alumnos Y alumnas Y a la vez Cómo Preservar Un espacio De lo común ¿No? Lo que quiero decir Es Una Maestra Que tiene Chicos Que se conectan Chicos Que no Se conectan Chicos Que usan El cuadernillo Chicos Que usan Fotocopias Chicos Que miran La tele La producción De los programas De Paca A Paca Y la TV Pública Es muy importante Y además Muy recomendable Porque es Excelente Ahí Lo que tenés Es un grado Con experiencias De aprendizaje Muy diferente Cómo Reconstruir Ahí Un espacio De lo común Ese es un desafío Además De los chicos Desenganchados Por supuesto Me parece Que la idea De una escuela Por otros medios Ustedes saben Que una investigación Que hizo La ENACOM Todavía El año pasado Hacia el fin De año pasado Mostraba Que casi No No la ENACOM Perdón Me equivoqué Es otra UNICEF El año pasado Decía Que casi El 75% De los chicos Que tienen Escuela Virtual Usan El Whatsapp El modo Que en Argentina Se les sacó El jugo El Whatsapp Es increíble Con esto No voy Solo a celebrarlo Porque efectivamente Hay pérdida Cuando el que se usa El Whatsapp Y muchos de nosotros Sabemos que un nene Llega al Whatsapp Cuando el papá Volvió de trabajar Y después Y después de otros dos hermanos No Digo No voy a glorificar eso Lo que quiero decir Es que La inventiva La creatividad De muy buena parte De Las y los docentes Y nuestras escuelas Ha sido Ilimitada Pero el Whatsapp Permite Que a cada nene Y a cada nena Le llegue La voz De su docente En tiempos De profundo Desenganche En tiempos De fragmentación Y de ruptura De lazos Esos vínculos Yo no estaría Tan de acuerdo Con Que las redes Desalienten ¿No? Me parece que ahí Las experiencias Son Diversas Heterogéneas Y que en algunos casos Las redes Pueden acercar Y en otros Pueden alejarse O producir Otras cosas Un abanico Muy amplio En el contexto Que tenemos Con las dificultades Que tenemos Muchas de ellas Ligadas A la pobreza Otras también Ligadas A que tuvimos Que hacer Una violenta E inmediata ¿Dónde se da la palabra? Nos hemos sumergido De modo De modo Precipitado En un mundo Que desde la escuela Se miraba Con cierto recelo ¿No? Digo También ha sido Entonces Hay una situación Compleja Ha transcurrido Un año Creo que las experiencias Han sido Algunas de ellas Muy ricas Y que van a dejar Y que van a dejar Marca Porque la verdad Es que muchas escuelas Sobre todo Las secundarias Encontraron que Hacían más reuniones Colectivas Ahora que hay Zoom Que antes Cuando un profe Iba de una escuela A la otra Por ejemplo Entonces seguramente La escuela Esa va a mantener La reunión De equipo Por Zoom O Este Algún Un recursero Que es mucho mejor Si está disponible En un lugar Virtual compartido Que no consuma Datos Para que los pibes Y las pibas Puedan acceder a él Digo Yo Creo que nos va a dejar Huellas También en ese sentido El tema es que podamos Elegir Qué queremos que nos quede Y para poder elegir Tenemos que poder mirarlo Críticamente No es lo que nos deje El mercado Es lo que nosotros Elijamos que nos deje Y esa es una elección Por supuesto Colectiva La otra pregunta Que es Linda pregunta Que a lo mejor Da cuenta de algo Que yo no fui Clara La transmisión Y la fabricación Para Merier Y Yo lo Lo Sostengo 100% Se oponen Fabricar Fabricar Es Hacer A mi medida Y eso Tiene mucho Que ver Con la Didáctica Tradicional ¿No? Con esa Ese modo De enseñar Que lo que toma Cuando evalúa Lo que Considera bueno Es lo que repite Las palabras Las palabras Que yo puse Eso es fabricar La metáfora De la fabricación Que además Hace objetos Idénticos ¿Qué es una metáfora? ¿Es una fantasía? Porque nunca salieron Todos iguales De la escuela No es cierto Eso Pero Que se enseñó Buscando eso Y se evaluó Buscando eso Es Absolutamente Otra cosa Que una transmisión Que le hace lugar A la libertad La conjugación Que hace Filipe Merier Cuando Digo Lo menciona Merier Porque es un Gran pedagogo Que teoriza Sobre este tema Es que pone Juntas La transmisión La libertad La transmisión Es un concepto Además Que viene Del psicoanálisis Y una idea Muy desarrollada Por Anna Arendt Una filósofa Que trabaja Acerca de La bienvenida A los nuevos A este mundo ¿No? ¿Cómo recibimos A los nuevos Que llegan a este mundo? ¿Cómo pensamos El recibimiento A los chicos Que llegan A la escuela A las chicas Que entran A la escuela Que entran A la primaria A una escuela Que es un espacio Público Que es un espacio Con otros Un lugar de trama Allí hay Transmisión Pero una Transmisión Que no es Fabricación Justamente Porque está Pensada De la mano De la libertad De la mano De la libertad Para hacer Con eso Otra cosa Es el orgullo Que tenemos Quienes somos maestras Cuando Vemos Que alguien Que fue Alumno Nuestro El otro día Fui a la presentación De un libro De un joven Una novela Un joven De 29 años Presentaba Una novela El otro día No Cuando todavía Íbamos A las librerías Así que Fue a fines No Fines de febrero Del 20 Versión Y en la fila Adelante Estaba la directora De la escuela primaria Y lo que Ese vive Le dijo A esa directora Que lo que Él hizo Con lo que Ella Ella pasaba Por los grados Y controlaba Lo que habían leído Que novelas Cada grado Había leído Que era un acuerdo De la escuela Que cada grado Se leían ciertos libros Y Decía Gracias a eso Yo hoy puedo hacer esto Esa fue una transmisión Con libertad Eso no es fabricar Y eso es lo que esperamos Que puedan hacer Todas ustedes Y todos Gracias Alejandra Bueno En el chat Hay muchas Intervenciones Que vienen a aportar Un poco Y a dialogar Con lo que vos venías Diciendo recién Pero Nos parece Interesante En esta última Parte Ya Este Invitar Acá A los presidentes Y presidentas De los centros De estudiantes De los institutos De la región Que quieran hacer En el marco De la charla Algún comentario Reflexión Pregunta Bueno Este es el momento Las escuchas Bueno Si ninguna se anima Hoy yo primera Nada Para mí me parece Muy importante Lo que dijiste De que Que es lo que vamos a tomar De esta virtualidad O esta Forma De enseñanza A la instancia Con qué es lo que nos vamos a quedar Nosotros como Como futuros decentes A ver Hay algunos que Recién están comenzando Y otros que ya estamos Por el final del camino Entonces también es importante Entender de que esta Forma de enseñar Y de aprender Vino para quedarse Pero cuál Qué es lo que vino Para quedarse Qué elegimos Eso me parece importante Por otro lado También me parece Muy importante Poder señalar La utilización En este 2021 Más fuertemente Del campus virtual Del Info Para que Los compañeros Puedan acceder Todes A poder estudiar Y que nadie se quede Con el hecho De no tener datos O algo por el estilo Como para quedarse En el tiempo Y que puedan estar Conectadas Todo el tiempo Me parece Muy rico Que se haya planteado Desde ese lugar Y por último Nada Recalco lo mismo Que dijiste Me quedo con eso Que me parece Súper importante Y que es la elección De cada uno A ver con qué nos quedamos Vos dijiste El Whatsapp Si bien Claramente para no analizar No vamos a elevarlo Porque entendemos Que hay muchos Y muchas Que no tienen la posibilidad De estar todo el tiempo Conectados Ni nada Pero sí Se volvió una herramienta Más allá De una red social No solamente para Para el ESCOMPAS Sino también Para los padres Para que puedan estar Un poco más cerca Y tener también Una visión más amplia De qué es lo que Hacen nuestros hijos En el colegio Ya sea en la primaria En el jardín En la secundaria Me parece muy importante Ese contacto Por ahí el año pasado Fue como Algo a prueba y error Claramente Y se intentó Hacer lo mejor posible Este año Yo lo veo Un poco más sostenido Con un poco más De fuerza Los docentes Están teniendo Un contacto Con nuestros hijos Un poco más Fuerte Durante toda la semana Y entendiendo Esto Vino para quedarse Bueno ¿Qué tomamos Y qué dejamos de esto? Gracias Hola ¿Qué puedo hablar yo? No sé si alguien quiere ¿Se escucha? Porque creo que tengo El micrófono Sí Se escucha bien Bueno Yo me subí un poquito tarde Mi nombre es Gabriel Leonardo Clemente Yo soy el presidente Del Centro de Estudiantes Batalla Cultural Perteneciente Al Instituto de Formación Docente Número 54 Victoria La Rosettini En mi caso Yo soy profesor de historia Me recibí en Marcos Y soy alumno de Geografía Estoy en cuarto año Hice las residencias El año pasado Y un poco también En base a eso Iba a comentar un poquito Lo que también Estaba escuchando Cómo fueron las prácticas Para los que somos residentes El haber hecho la práctica De manera virtual También es algo Que nos Que nos fue extraordinario Digo Ya el 2020 Fue un año extraordinario en sí Pero también un poco Nosotros siempre hablamos Del alumno ¿Sí? De los alumnos secundarios O mismo nosotros Como terciarios Pero nosotros Como alumnos del terciario Y también como practicantes Hacer la última práctica La de cuarto La que uno espera Que llegue La residencia Hacerla de manera virtual Fue algo Loquísimo Fue Era hablar con los profes Todo el tiempo A ver Profe Incluso los mismos profesores Que no estaban Tampoco acostumbrados A la virtualidad Nos Nos aconsejaban Bueno Fíjate por este lado Bueno A ver Cómo puedes tocar este tema Y Al final La solución La tuve En el mismo curso Que me tocó Tuve la suerte De hacer la práctica Con los alumnos Digamos Y lo pude hacer De manera virtual Y ellos me sugirieron Las opciones Que yo tenía Para hacerle llegar El contenido A trabajar Y ellos me dijeron Profe Haga un video Por YouTube Y nosotros lo vemos Y cuando lo terminamos De ver Le preguntamos O en el mismo chat Como se hace ahora Yo ni idea No sabía manejar eso Tengo la suerte De como haber sido Como Soy de la carrera De geografía Eso es algo Para destacar Por lo menos Hablo del instituto De lo cual yo pertenezco En el 54 Ya desde Primer año En la carrera de geografía Se trabajan Con aulas virtuales Antes de la virtualidad Entonces uno Ya estaba un poco Más canchero Con las aulas Del Info Con Google Classroom Con videollamadas Con presentaciones En distintas Diapositivas De Canva Bueno Muchísimas Aplicaciones más Y eso ayudó A uno también Para realizar Todas esas herramientas También pedagogia Que nos brinda La carrera En la cual uno Está transitando Y la actualización De los profesores Y las profesoras Que se van Modernizando Y nos dan Esas oportunidades A nosotros Pero a mí Me asombró Digamos El ingenio De los chicos Era un quinto año Ellos también Son hijos Creo que los hijos De la virtualidad Van a ser este 2021 Porque los del 2020 Por lo menos Al menos En el terciario Los que somos Presidentes O alguien del centro A los ingresantes Los pudimos ver Por lo menos una semana El año pasado Los vimos Después nos agarró La pandemia Y ya no los vimos Pero los de este año No los conocemos Y no sé cómo serán Los otros institutos Pero calculo Que como solemos Trabajar de la misma manera Y también tenemos Relación entre nosotros Se está viendo Un grado de solidaridad Grandísimo Entre los ingresantes De este año Porque no se conocen Y ya están sugiriendo Cosas que incluso Nosotros Como gente Del centro de estudiantes Queríamos proponer Por ejemplo Nosotros Insistimos muchísimo Siempre que haya delegados Por curso Porque además Es algo que está Está en la ley Del centro de estudiantes Pero desde los mismos Ingresantes Antes de tener La charla con nosotros Para que ellos Conozcan un poco Sus derechos Ya salió de la idea De ellos Y lo veo Muchísimas carreras En las cuales Yo también Estoy ahí Digamos Como viendo Qué onda Pero Me sorprende Ese grado Y creo que eso Es producto Del 2020 Que pasamos Y cómo nos tuvimos Que transformar Todos En todo sentido Desde mi casa Con mi hija Que hizo sala de 4 El año pasado Y este año Hizo un giro enorme En cuanto a su Construcción cognitiva Y cómo fue cambiando Ella de sus dibujos De su expresión El ver a la maestra Más seguido Porque el año pasado No eran transmisiones Así por Zoom Sino que eran en Facebook Entonces no es lo mismo Ver a la maestra En vivo y en directo Escuchar como le habla Que la maestra También nosotros Como docentes Veamos a los alumnos Me parece que todo eso El año pasado Fue una prueba piloto Dentro de un Dentro de un avión Que estaba En turbulencia Constantemente Y creo que este año Como decía la compañera Antes que se hable yo Este año se ve Un poco más Ordenado Mucho más participativo En todos los niveles Tanto secundario Como terciario Los En los El grupo directivo Y los profesores Y creo que de eso Es lo que tenemos Que tomar de nosotros Cierro así Puede hablar alguien más Solamente quería decir eso Gracias Buenas tardes No sé si se escucha Ahí Tengo unos problemas Con el audio Bueno Antes que nada Me presento Soy Milton Soy el presidente Del centro de estudiantes Del instituto superior De formación y técnico Número 24 De la región Antes que nada Agradecer la invitación Celebrar la participación De toda la región Me parece importante No, nada Como para Comentar un poco Me quedo con los tres puntos Que proponían Que viste en el inicio De lo que fue la charla Recalco que Si bien Atravesamos todos los puntos Porque en la formación Se atraviesan Nosotros venimos De años De atravesar mucho Lo que es El derecho a la educación El derecho a la luz El derecho que tenemos La lucha que proponemos Hablo desde la experiencia nuestra Pero también es en un conjunto Porque Varios de los que estamos acá Del clauso estudiantil Nos conocimos En años de lucha Que Que fomentó esto Por eso Me parece muy Muy gratificante El continuar Continuar por esta línea Que venimos trazando Me quedo con los puntos De De esto De cómo vincular Digamos La propuesta con la época Porque me parece muy Muy justo No, no No Como decía Recién la compañía No todos No elegimos Digamos En qué estar En el momento de qué estar Pero nos tocó estar en este Ser la conducción En este momento O sea Vemos Cómo eso se va manifestando En los compañeros Y en las compañeras Coincido con lo que decía Gabriel El tema de los cuerpos de delegado Nuestro cuerpo de delegado Creció este año Creció este año Ratificadamente Porque se ve la necesidad De la transmisión De los compañeros De las propuestas Que llegan De las ideas El año pasado Concuerdo con Jessica Del tema De que fue La prueba de error O sea Venimos de eso Vamos Yo entiendo Que una meseta Para arriba Así que La idea La línea Es por ahí Seguir digamos Seguir peleando Y buscando el derecho A la educación Yo hago hincapié en esto Porque Es por donde tenemos Que entiendo yo Los estudiantes Trazar nuestra línea Después Todo lo demás Es muy importante También lo tomo Porque la formación En sí Es una triada De esto De lo que se viene hablando Que es ratificante Para tomarlo Como una triada De que es por ahí Yo Corto Y precisamente Esto Así que Nada Refiero de vuelta En esto Celerar esta reunión Dar las gracias Por la invitación Y Nada De dejar abierto Digamos Este espacio Porque la verdad Que Es muy bueno Y Entiendo que Para seguir avanzando Y creciendo Como Docentes Que son algunos De los que están acá De los que vamos a hacer Y los que van a venir Entiendo que la línea Es por acá Así que Gracias compañeras Y compañeros Por el espacio Buenas tardes Mi nombre Es Brian Brandán Soy del ISFD 104 De Quilmes Centro de Quilmes Como dijeron Mis compañeros Y mis compañeras Agradecer Este espacio Creo que Era muy necesario Empezamos A transitar Estos momentos Que sabemos Que Que empiezan Otra vez Los errores Porque no nos Terminamos De acostumbrar A esta virtualidad Y Y nos va Complejizando Mucho más Muchas veces Y seguimos Viendo Por ahí Una etapa Donde Estamos muy acelerados Y quizás Estos espacios También Para que Compañeros Y compañeras Puedan Ver caras Saber que Hay un trabajo En equipo Es muy importante Celebro Porque es una realidad El derecho A la educación Superior La gratuidad De ella Y la importancia Porque generan Docentes Que van a seguir Construyendo Futuro Celebro Que se siga Trabajando En las condiciones Y en la calidad Vamos Renovando Propuestas O por lo menos Se ven Las intenciones Creo Esto lo hablo Particularmente Desde el 104 Hay un Trabajo En equipo Hay una solidaridad Y Obviamente Que Tantos centros Como profes Directivos Vamos a ir Cometiendo errores Lógicos Pero Hay unas ganas De seguir Construyendo Que En fin y al cabo Es para Lo que estamos La participación Estudiantil De gente Que ha ingresado A ciegas En esta virtualidad Y están Entusiasmados Entusiasmadas Y con mucha Solidaridad Que quizás El año pasado Costó un poquito Más ver Pero Preocupándome También Por el tema De la conectividad En estos días Nosotros Haciendo Una pequeña Encuesta Vemos que Ha incrementado Los problemas Con conectividad De compañeros Y compañeras Que no sabemos Cómo van a poder Cruzar este año Y también En esto Del trabajo Y la solidaridad Que quizás Pasa en muchos Institutos Es Los pocos cargos Que hay Y los que faltan Por cubrir En los institutos Por ahí Yo me toca Verlo en el 104 De Directivos Y personal Que tiene que estar Hasta Horas muy tardes Y charlando Con ellos También Porque no damos Abasto Realmente Porque quizás Faltan Cargos Por cubrir Y creo que También es parte De este trabajo Que tenemos que ir Afinando Durante este año Para seguir Construyendo Más que nada Pero bueno También celebrando Que podamos estar En este lugar Para eso mismo Para seguir Construyendo Nuestro camino A la educación Y que no sea Algo del centro Por un lado Y directivos Por otro Sino que sea Todos en el mismo lugar Que es Fin y al cabo La importancia Gracias Bueno Buenas tardes A todos Todas y todes Mi nombre Es Paola Leiva Yo soy presidenta Del centro De estudiantes Del Instituto Superior De formación Docente Número 50 De Berazategui Nada Primero Agradecer La invitación Y el espacio Es muy importante Para nosotros Porque esto También es un espacio De aprendizaje Nosotros los docentes Estamos En constante Aprendizaje Y creo que esto De la pandemia No es para menos Uno Estando en presencialidad Y en otros contextos Busca Constantemente Cómo enseñar Y adaptar Los contenidos Vamos a tomar Todo lo que estamos viviendo Me parece que esta charla Fue Muy interesante Y productiva Para repensar Nuestra formación Tanto a nosotros Como estudiantes Mismo para nuestros docentes A la hora De cómo Nos dan clases Y de cómo Se utilizan Las diferentes Plataformas Y esta virtualidad En estos tiempos Creo que Es necesario Tomar Todo lo bueno Que nos ha dejado A pesar de todo Lo malo Que nos trajo Este COVID-19 Se ha visto Muchísimo más La solidaridad Como decía Brian Y como decían Muchos los compañeros La labor Que hemos llevado Tanto nosotros Como centros De estudiantes En nuestros institutos En conjunto Con nuestros directivos Que la verdad Que hay que reconocer Que en muchísimos casos Hemos podido Laburar De una manera Extraordinaria Y que eso Nos ha permitido También poder Seguir creciendo Como comunidades Educativas Me parece que Hay que resaltar Muchísimo eso Y que bueno Que estos espacios Se sigan dando Porque realmente Son necesarias Como bien dije Esto también Hace a nuestra formación Por más que sea Un vivo Como digan Todo Nos ayuda a crecer Como futuros docentes Desde el lado Que lo miremos Y desde la carrera En la que estemos Esto también nos sirve Así que nada Muchísimas gracias Por la invitación Y esperemos que Bueno Que estos espacios Se sigan dando Gracias Paola Bueno Pablo Vinuesa Nos está acompañando Y nosotros queremos Invitarte A que puedas Hacer Un cierre De esta charla Y antes que eso Decirles que Entramar comunidad No es otra cosa Que generar espacios Para habitar Juntos Aquello Digamos Resolver Intervenir Sobre las cuestiones Que tenemos en común Formar parte De una institución Educativa En este caso Formadora Que es lo que hacemos Digamos Requiere de las Voces Es necesario Las voces Las miradas Digamos De todos Los que la atravesamos La hacemos Y la constituimos Para Bueno Para justamente Generar nuevos Procesos Que nos permitan Bueno Llegar a todos De la manera Que podemos Y asumir Los desafíos Los desafíos Más allá de los roles Que ocupemos Cada uno Digamos Algunos Con procesos Digamos De injerencia En tomas De decisiones Siempre son colectivos Y cuanto más Colectivos Y consensuados Puedan ser Y estar nutridos De estas diferentes Miradas De los que componemos Y hacemos Esa comunidad Mejores resultados Seguramente van a tener Pablo Hola Muy buenas tardes A todos A todas La verdad Que como decía Hoy Al inicio Alejandra Esta mesa Este espacio Tan amplio Y tan democrático Que se armó La verdad Que es un encuentro Maravilloso Uno Generalmente Cuando Como autoridad Inicia Un ciclo Electivo Siempre dice Que es un nuevo Desafío En este contexto La verdad Que es un desafío Pero Superlativo Este Ya que Los aspectos Pedagógicos Los trató Alejandra Maravillosamente Obviamente Que mucho más No voy a agregar Si voy a agregar Sobre La cuestión Que tiene que ver Con la Con la gestión En este sentido Nosotros En la región Nos habíamos Encontrado Con No solamente Las dificultades Que nos dio La pandemia Sino Las dificultades Que traíamos Aparejada De Los Cuatro Años Anteriores Y Entonces Tuvimos que Empezar A Ordenar Un poquito Algunas Cuestiones En principio El nombramiento De Roxana De Roxana Como una Inspectora Referente Para Para Que Alejandra Por ahí También Tenga Esta Cuestión Nosotros La inspectora Nuestra Está de Licencia Y Roxana Es inspectora De secundaria Del distrito De Quilmes Y La verdad Que Tomó la responsabilidad De ponerse Al frente De la región Tratando De estar Siempre En comunicación Directa Con los Equipos Directivos Una de las Cuestiones Importantes Que estamos Tratando De solucionar Es lo que Nombraba Brian El tema De la falta De profesores De que Por ahí Los equipos Directivos Están Sobrecargados De trabajo Entonces Todas Estas Cuestiones Hacen A este Desafío En pandemia Nuevamente Que nos Toca Transitar Y Vamos A tratar De Sobrellevarlo De la mejor Manera Posible Aunando Criterios Estableciendo Consensos Este Tipo De mesas De diálogo Resultan Fundamentales En ese Sentido Así que Bueno Les deseo Un 2021 Exitoso Esperemos Seguir Teniendo Este tipo De encuentros Que La verdad Que Dignifican Nos Hacen crecer A todos Y a todas Muchas gracias Por la participación Muchas gracias Pablo Bueno Y como Parte del Consejo Regional De directores De la región Cuatro Quiero agradecerles A todos Los que siguieron Esta transmisión En vivo A docentes Profesores A auxiliares Estudiantes Que siguieron Esta transmisión Y que comentaron Muchísimo En el chat Cuando terminó Tus palabras Alejandra Siguieron comentando No pudimos dar abasto A tantos comentarios Pero nos queda Grabado Agradecerles Al centro De los centros De estudiantes A los presidentes Que vinieron En representación De todos Los compañeros Que trabajan Codo a codo Con nosotros Todos los días En este trabajo Como decía Mercedes Que se hace En forma Colaborativa A Rosana Que nos acompaña Colaborando También muchísimo Con nosotros Todos los días A Pablo Por acompañarnos Y bueno Especialmente A vos Alejandra Que hayas podido Ser parte De este encuentro De estas actividades Desde inicio Del ciclo lectivo Que pensamos En forma Coordinada Al interior De los institutos De la región Muchísimas gracias Y un aplauso No sé si nos querés Comentar algo Sí Lo único Que quiero decir Primero Es agradecerles No hay mejor lugar Para estar que este No hay mejor modo De empezar que este Así que Agradecerles La invitación Y Decirles Que Que se cuiden Mucho Que cuiden Mucho También ahí Estamos Ejerciendo Nuestro trabajo Y nuestra responsabilidad Es un tiempo Difícil Por cada uno Por cada una De nosotros También Cuando nos cuidamos Cuidamos A las Y a los demás Me parece que es Lo mejor Que Puedo Desearle Y que podemos Hacer Para Reencontrarnos En la apertura Del año Que viene Personalmente Gracias Muchas Muchas gracias 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 Gracias